Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Como José, su esposo era un hombre justo y no quería exponerle a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. En la historia secundaria, tenemos un escándalo entre las manos. Una joven pareja está comprometida, y de pronto ella termina embarazada. Su prometido no es el Padre. Cuando tal cosa se sepa en el pequeño pueblo de Nazaret, va a ser una bomba. ¿Qué haría un hombre si se entera de esto? José no era un individuo iracundo y altanero. Amaba a María y no quería que fuera el objetivo de los chismes públicos. Así que su mejor idea fue romper el compromiso en secreto y seguir con su vida. Sin embargo, en la historia primaria, Dios lo ve diferente. No tenemos un escándalo en las manos, sino una solución. Y no cualquier solución a cualquier problema. Esta es la solución al problema. Dios determinó que nos iba a proporcionar un camino para regresar a Él. El bebé en el vientre de María representa ese camino. Dios prometió usar a la descendencia de Abraham para bendecir a todas las naciones. El bebé en el vientre de María es esa solución. Tanto ella como José son descendientes de Abraham. El plan de José tiene mucho sentido en la historia secundaria, pero altera lo que Dios tiene en mente en la historia primaria. Es hora de que un ángel converse con José. Como era común en el Antiguo Testamento, el ángel se le aparece a José en un sueño. Esto es lo que el ángel dice. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.20.21 Primero el ángel le recuerda que es un hijo de David. No solo es un israelita, pertenece a la tribu de Judá, el linaje de David. Dios había dicho claramente por medio de los profetas que el Mesías vendría de esa familia. José califica. El ángel le dice que el bebé en el vientre de María no proviene de la simiente de otro hombre. Ella no tuvo una aventura escandalosa. La simiente proviene del Espíritu Santo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, claro que es un alivio que María, su futura esposa, no lo hubiera engañado. Pero hay más. ¿Recuerdas al principio, en el capítulo 1, aprendimos a partir de la historia de Caín y Abel que la naturaleza pecaminosa fue transmitida a todos los descendientes de Adán y Eva a través de la simiente del hombre? Por eso, comenzar de nuevo con la familia de Noé no funcionó. Aunque Noé fue un hombre recto en verdad, lo que significa que se esforzó mucho por hacer lo correcto. Era portador del virus. El bebé en el vientre de María no había sido concebido a través de la simiente de un hombre, sino del Espíritu Santo. Eso significa que la naturaleza pecaminosa no había sido transmitida al niño en el vientre. Desde la historia secundaria, parece que el bebé fue concebido en pecado. Ahora sabemos a partir de la historia primaria que fue concebido sin pecado. Esa es una buena noticia. El ángel le dice a José que el bebé es un varón, un ultrasonido divino, y que debe llamarlo Jesús. Jesús, en esencia, es el nombre Joshua, que en hebreo significa Dios salva. Su nombre tiene sentido porque esa será su misión. Él salvará a las personas de sus pecados. Todavía no sabemos cómo Jesús hará eso, pero conocemos el resultado. Eliminará de nuestras vidas el pecado que evita que tengamos una relación con Dios. Todo lo que ha pasado desde el capítulo 2 de la historia ha apuntado a este día. Y luego de dos mil años, finalmente está aquí. Dios ha cumplido su promesa, incluso a través de todos los errores de Israel a lo largo del camino. Y nos dice, Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1.22.23 Lo que le está sucediendo a María fue predicho por el profeta Isaías 700 años antes. Esta es la primera de al menos 47 citas que Mateo toma del Antiguo Testamento para referirse a Jesús el Mesías. Todo en la vida y en la historia de Israel ha apuntado a la llegada de Jesús. Realmente todo. Ahora bien, otro nombre con el que nos referimos a Jesús es el nombre de Emanuel. Emanuel, en hebreo literalmente significa Dios con nosotros. El bebé que crece en el vientre de María es nada menos que Dios mismo. Está dejando la historia primaria y bajará no sólo para estar con nosotros en la historia secundaria, sino para ser uno de nosotros. Eso es lo que la palabra encarnación significa. En la carne. Dios va a bajar y se hará carne para estar entre nosotros. Es nuestro representante. Tiene que venir a hacer en nuestro lugar lo que no pudimos hacer nosotros mismos, a llevarse nuestro pecado que nos alejaba de Dios. ¿Cómo podrías despertar de un sueño así? Aunque es seguro que José tenía muchas preguntas girando en su cabeza, como por ejemplo, ¿cómo es posible ser padre de Dios? Tomó una decisión acerca de lo que iba a hacer. Él llama a María y se reúnen. Puedes imaginar lo nerviosa que ella debió de estar. Los historiadores nos dicen que ella tendría unos 14 años, tal vez 16. ¿Qué va a hacer José? Esa es la principal preocupación de María. El balón está en su cancha. Desde la perspectiva de la historia secundaria, él tenía una buena razón para estar enojado. José le cuenta sobre su encuentro con la historia primaria. Le dice que sabe lo que sucede y cómo se desarrollarán las cosas. Y él luego la toma de la mano, la mira directamente a los ojos y le dice, Si aún quieres, con gusto seré tu esposo y atravesaremos todo juntos. Entonces se casan y el bebé Jesús crece en su vientre. Cuando María está a punto de dar a luz, un requerimiento muy desafortunado e inconveniente surge ante ellos en la historia secundaria. César Augusto, emperador de Roma, solicitó que todas las personas viajaran a su pueblo para que los contaran en un censo. El pueblo de origen de José y María no era Nazaret, sino Belén. Ellos tardarían tres días en un burro para hacer el viaje. Estoy seguro de que el ginecólogo de María le dijo que el viaje en burro a esas alturas del embarazo estaba prohibido. Pero ella no tenía opción. César mandaba en la historia secundaria. Ellos viajan a Belén y como es de suponer, María entra en trabajo de parto. El único lugar que pudieron encontrar para dar a luz a Dios fue en un establo en una cueva detrás de una de las posadas locales de Belén. Qué gran desdicha que lo mejor que pudiéramos hacer para la llegada de Dios a nuestro mundo fuera proporcionarle un establo. No soy el único que piensa de esta manera. Se cuenta una historia acerca de una escuela que planea un gran festival de Navidad. Todos los papeles importantes se los dieron a los chicos más listos. La chica más brillante representaría el papel de María. El chico más inteligente haría el papel de José. Los siguientes más listos personificarían a los tres reyes, los ángeles y los pastores. Solo había un papel que nadie quería interpretar, el papel del dueño de la posada. Así que se lo dieron al alumno menos dotado de la clase. Conforme se acercaba el día, el niño que representaría al posadero comenzó a preocuparse. No podía imaginarse diciéndole a María y José que no había lugar en la posada. ¿Qué iba a hacer? Finalmente llegó el día. Los padres, parientes y amigos atiborraron el auditorio. Vieron con orgullo cómo se desarrollaba la historia mientras sus hijos interpretaban los papeles importantes. Mientras tanto, el dueño de la posada se sentía cada vez más ansioso. La presión aumentó en el momento que María y José se acercaron. No sabía qué hacer. Cuando María y José tocaron, de pronto abrió la puerta y dijo, ¡Pasen! Los estaba esperando. Con eso, la multitud aclamó y aplaudió y la obra terminó. No obstante, en la historia primaria esto es exactamente lo que Dios tenía en mente. Para cumplir con la profecía, Jesús debía nacer en Belén, en circunstancias humildes. César pensaba que estaba a cargo del mundo, pero es Dios el que está a cargo intercediendo en algo tan sencillo como un censo para cumplir con su plan de la historia primaria. Ahora bien, la llegada de Jesús va a cambiarlo todo. Veremos esto en los capítulos siguientes, pero ahora quiero hacer una observación. Más adelante en la historia, se nos dice una y otra vez que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, como aquel que perdona nuestros pecados, Él viene a nosotros como vino a María, no a nuestro vientre, sino a nuestras vidas. Y como en el caso de María, que luego de que Jesús creciera en ella, tuvo que salir algún día, lo mismo es verdad para nosotros hoy. Conforme la vida de Jesús crece en nosotros, también Él saldrá con el tiempo de nosotros. Para que los demás lo vean, y queremos que todas las personas de nuestra vida vean a Jesús, porque su nacimiento no es el resultado de un escándalo, sino una solución a nuestro escándalo, nuestro pecado. Eso debe hacer que gritemos las mismas palabras que el anfitrión celestial al ver a Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad.